Y cuando se dio cuenta, cuando quiso voltear, se dio cuenta que ya era demasiado tarde ya y iba con una fuerza. Y el cofero comenzó a sofrir en una fuerza. Y cuando mi amiga estaba ahí, yo estaba ahí en adelante, yo volé, yo volé por acá. Pero encima mi base, mi sobrina, mi prima y mi hermana se volen encima de mi cuerpo. Si no se estaba fuerte. ¿Y cuándo fue? No, no. No, no, no.